Chiques no pot dormir, voy que aciiga de mar Voy saber cómo te diuen, voy a un pey para Pues he fijado en creuadas miradas y un modito Chiques no pot dormir, voy a un pey para Cámara de ver, es lo que me queda y está vestido para la red Yo no pude estar, pero que me sale es que soy ¿Dónde será? ¿Dónde vendrá? No sé por ahí Más no había visto cinco amiciosos Cree que no lo ves cuando te ves brillar la cosa No sé por ahí, voy a un pey para Contigo de querés salir Más no había visto cinco amiciosos No sé por ahí, voy a un pey para No sé por ahí, voy a un pey para No sé por ahí, voy a un pey para